Es la elección de una persona cuya experiencia y perfil, su formato encaja con lo que está necesitando YPF y Neuquén. En estos tiempos y para la etapa que viene de YPF, Neuquén es la llave. Y esta persona viene con amplios conocimientos en el desarrollo de hidrocarburos no convencionales, técnicas que ha aplicado con éxito en otras áreas geológicas de otros países y que en Neuquén y en Vaca Muerta hace un corto tiempo que se vienen aplicando con resultados satisfactores y positivos. Entonces el perfil, el formato de esta persona entiendo que es muy positiva para el desarrollo de YPF en este fortalecimiento de la cuenca neuquina en Neuquén. Ha manifestado que YPF tiene áreas geológicas muy importantes por desarrollar, está haciendo mención obviamente que a Vaca Muerta, y además tiene su infraestructura industrial en condiciones para ganar en competitividad generando inversión, exploración, producción y trabajo.